Hola, mi nombre es Sonia Ortiz y esto es Cocina el Natural. Hoy quiero presentarles esas opciones de caldos de pescado. Van a ver qué cosa tan rica. Si hacen clic en las fotos, van a ir a dar a la videoreceta de ese platillo. Y si están en un teléfono celular o una tablet, por favor busquen las ligas en la i, porque las fotos no funcionan como ligas. Primero que nada está un caldo de pescado tradicional. En segundo lugar, el caldo de oso, que no es de oso, sino se viene el nombre porque le decían caldo odioso, porque se lo servían todos los días lo mismo. Y bueno, por eso se llama caldo de oso, porque viene de caldo odioso. Y por último, el caldo de mariscos a la mexicana. Espero que los disfruten mucho en esta cuaresma. Gracias, hasta la próxima.